Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este vídeo vamos a completar una misión bastante sencilla que nos dice Haz que se te pegue un parásito alienígena y habla consoleada Esta misión puede complicárseles chicos, pero es porque no saben dónde se encuentran los parásitos o cómo hablar consoleada En fin, en este vídeo veremos qué es hasta el final porque veremos todos los mejores consejos para poder hacer esta misión lo más sencillo y rápido posible Pero antes que nada, por supuesto, todo el mundo con el Koyo BBX en la tienda, ya que si no, no subirán automáticamente cero niveles chicos Posen el Koyo BBX para que ayuden muchísimo al canal y suban cero niveles automáticamente, qué ofertón, yo no me lo perdería Y continuando ahora chicos la misión chicos, eso es facilísimo, ya saben que aquí nos hemos expandido 48 horas Solamente Koyo BBX para que te crezca un centímetro Continuando chicos, continuando, nos venimos a esta parte exacta del mapa, es lo que yo les recomiendo porque bueno Estos parásitos alienígenas realmente se encuentran alrededor de todo el mapa Podrían ustedes ir probando suerte, por ejemplo en Costa Criente podemos encontrarlos por aquí También en Parque Placentero he visto por aquí Ustedes revisan el mapa y pueden que se encuentren algunos de los huevos de parásitos Se acercan a los huevos y automáticamente saldrá un parásito y se meterá en su cabeza Chicos, ya luego que tengan el parásito pueden ir a simplemente hablar con Soledad que se encuentre en Costa Criente Y listo, misión completada, pero yo les recomiendo esta ubicación porque ya van a ver chicos Se trata de la ubicación típica de hamburguesería de Fortnite, aquí la tienen por si acaso no la conocen Una ubicación típica de hamburguesa, nos ubicamos por aquí en el mostrador chicos Fíjense que es como donde compramos y tal, entonces rompemos esto por aquí Y aquí abajo vamos a encontrar como 48 parásitos y medio, miren Ahí está, se empezaron a morir, luego que abrimos estos se empiezan a morir así que tengan cuidado Pero fíjense, aquí encontramos varios parásitos el 100% de las veces por lo que tengo entendido Así que simplemente agarramos un parásito de estos, nos salimos de aquí y ahora vamos a hablar con Soledad Para hablar con Soledad bien pueden agarrar este ovni que es lo que les recomendaría Pero si ya no encuentran el ovni pues agarran un coche ya que tampoco es tan lejos la ubicación de Soledad desde aquí Lo único malo es que tendremos que pasar por Semillero Sagrado que es un lugar donde suelen caer los típicos otakus tryhard que no dejan completar misiones Así que simplemente mucha precaución crack Yo porque para enseñarles a como completar la misión esperé que todo el mundo se saliera Y fíjense que quedo yo solo y ahora si puedo hacer la misión muy rápido chicos Nos venimos a esta parte exacta de Costa Creyente, fíjense en el muelle típico de Costa Creyente Y por aquí va a estar caminando Soledad Si no la encuentran aquí no se preocupen es porque camina un poco hacia la derecha Y por aquí seguramente si la encontramos ¿A dónde está Soledad? Mira, ahí está, ahí está, ahí está Nos bajamos del vehículo, no os le hagan daño porque si no no les va a funcionar chicos Nos bajamos del vehículo, nos acercamos a Soledad que está ahí Modo OVNI Hablamos con ella y fíjense que nos sale aquí para comprar la pistola de rayos O nos sale para decirle esto Automáticamente les cuenta pero si no simplemente presionan esta opción que le dice Eh, ¿te encuentras bien? Y miren que se viene un momento trauma chicos, se los advierto Le preguntan cuál es su comida favorita, le dan revelar Continuar y no, ¿qué pasó con Soledadita? ¿Qué pasó con Soledad? Se transformó en alien chicos y de esta forma estaremos completando la misión Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido Recuerde todo el mundo suscribirse al canal si no se han suscrito Usa el código AYVacationAtidaDeFortnite Y nos vemos en la próxima, chao chao